¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales, comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. ¿Entendido, jefe? Colombia, potencia de la vida. Cómo lograr que con la consecuencia de metas en seguridad y salud en el trabajo, se apoye la base de las creencias culturales de cada una de las regiones, identificando los perfiles motivacionales del equipo. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Efraín Butrón Palacio. Él es médico especialista en medicina del trabajo, médico especialista en gerencia en organizaciones, coach neurocognitivo internacional certificado en neurolingüística, consultor e investigador de las neurociencias cognitivas aplicadas a la seguridad y salud laboral, conferencista nacional e internacional y docente universitario. Doctor Butrón, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Wilmer y al equipo de Positiva Educa y al Control Master. Gracias, una vez más, estamos en otra de las conferencias de este mes que inicia en octubre y estaremos hablando de la comunidad de neuroseguridad laboral aplicada. Vamos para nuestra novena conferencia, que se trata de cómo lograr que con la consecución de metas se apoye la base de las creencias culturales o lo que son las distorsiones cognitivas en cada una de las regiones, identificando los perfiles motivacionales del equipo. En este orden de idea, vamos a pasar a una pregunta, Wilmer, te agradezco para hacer una pregunta pre-conferencia, a ver cómo estamos. Sigue, por favor, Wilmer. Claro que sí, doctor Butrón, muchísimas gracias. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. Creencia es un postulado considerado como verdadero y es basado en valores y experiencias. Esto es A falso o B verdadero. Vamos a dar 15 segundos para que nuestros asistentes puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A falso un 11%, B verdadero un 89%. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. Los drivers impulsadores de la personalidad son A ser perfecto, B negativo siempre, C date prisa, D ser honesto, E A y C son ciertas. 15 segundos para responder. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. Pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La motivación es, A es un proceso de activación neuronal, B libera dopamina, C direcciona nuestra conducta al logro, D puede ser interna y externa, E todas las anteriores. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A es un proceso de activación neuronal, un 4%, B libera dopamina, un 0%, C direcciona nuestra conducta al logro, un 4%, D puede ser interna y externa, un 2%, E todas las anteriores, un 90% de respuesta. A nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Butrón. Gracias, Wilmer. Bueno, pasamos entonces, esta es una frase de Mandela, la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Esto que estamos haciendo es un proceso educativo donde sus neuronas, su cerebro se va a transformar a través de las nuevas sinaxis que vamos a tener en esta hora de conferencia. La tabla de contenidos, primero, el momento uno, qué es percepción del riesgo, cómo se genera la percepción en los procesos cerebrales, qué es una creencia, qué es un valor, qué es una actitud. Y el momento dos, vamos a ver las distorsiones cognitivas, sí que hacen que nos comportemos de una forma en muchas veces limitantes. Otra parte es cómo se lleva el autocontrol emocional y el momento tres es los perfiles motivacionales y las clases de motivación que tiene, que genera el proceso en el cerebro humano. El objetivo general es conocer esas distorsiones cognitivas del pensamiento, la forma de pensar y que esas distorsiones pueden autosabotear nuestro resultado de las tareas diarias, sobre todo en tareas críticas. Bueno, comencemos por la percepción del riesgo. Este es el modelo Brain Safety donde nosotros concebimos cómo percibimos el riesgo. Ahora mismo entra una realidad, una información, está entrando a nivel visual por los conos y bastones de la retina, está entrando a nivel auditivo por la vía aérea, entra la cóclea, en la cóclea hay unas células ciliadas y esa es la percepción auditiva. La parte táctil, donde nosotros ahora mismo tenemos acá un bolígrafo, entonces está entrando información por la parte táctil, por la parte de unos corpúsculos que tenemos sensoriales y el gusto y el olfato, en el caso estoy tomando café. Entonces, al entrar esa información externa, esa percepción que está entrando por ustedes, por los sentidos, nosotros vamos a percibir de acuerdo a las tres variables que tenemos. Una variable primera es el foco atencional, o sea, lo que llamamos el SARA, que es el sistema de activación reticular. El sistema de activación reticular, se llama así porque está formado por unas células reticulares, se encuentra en el tallo del cerebro y ahí es donde está el nivel de alerta, ahí es donde está el nivel si sabemos si la persona está en estado vegetativo y se le puede aplicar una eutanasia o no está en estado vegetativo, sino que está en estado de alerta. Entonces, para percibir, tenemos que estar en un estado de alerta, un estado de atención. El segundo es la creencia, el nivel de creencia, que es parte de lo que vamos a ver en la conferencia hoy. Son todas esas distorsiones o esos mandatos que nosotros tenemos desde la niñez, expresado en experiencia, en valores. Son mandatos que inconscientemente tenemos en el cerebro y nos gobiernan y expresamos nuestro comportamiento de base a esos mandatos. Y el estado de ánimo, que es la parte emocional, el arousal, que eso va a depender de la personalidad. Lo hemos expresado en las anteriores conferencias, que nosotros desde el punto de vista de la neurociencia tenemos personalidad de acuerdo a los estudios de Gray. Son SAC o son SIC, sistemas activadores de comportamiento son aquellos que buscan las metas. Y sistemas inhibidores de comportamiento son aversión hacia la ansiedad. Son personas que son muy temerosas, mientras que el que busca la mente es una personalidad tipo SAC. También depende de los neurotransmisores. Hay tres neurotransmisores básicos desde el punto de vista del logro de las metas, como son la dopamina, que es la hormona del placer, ¿cierto? O el neurotransmisor del placer está la oxitocina, que es el neurotransmisor de la empatía, de los abrazos, y la serotonina, que es el neurotransmisor de la parte de la felicidad. Esos tres neurotransmisores son importantes para tener un estado de ánimo, un acercamiento positivo, y un neurotransmisor negativo, como el cortisol, que es el del estrés. También depende de las drogas que estemos tomando, ¿cierto? Si estemos tomando drogas antipsicóticas, antidepresivas, hoy actualmente, precisamente, ayer estuve reunido para una cumbre mundial de salud mental, que vamos a realizar porque los niveles de salud mental, y por eso el Congreso está leislando nuevamente hacia la ley de salud mental, porque estamos en un problema de una pandemia mental. Entonces, tenemos muchas personas, sobre todo jóvenes, tomando drogas ansiolínticas. Entonces, el estado de ánimo va a depender también de la droga, de la salud que tú tengas y de otros. Conclusión, estas son las tres variables que hacen que nosotros podamos percibir el riesgo de altura, desconfinado, de trabajo en caliente. Cuando nosotros percibimos eso, de acuerdo a esas tres variables, entramos en un modo automático. Podemos entrar en el 95% de nuestros pensamientos. Nosotros tenemos 60.000 pensamientos al día. Estamos en el 95% en un modo automático. O sea, los sistemas automáticos se dividen en sistemas nerviosos simpáticos, que es el que activa, si yo digo, y sistemas nerviosos parasimpáticos, que es el que inhibe. Si yo digo, vamos a correr, que hay humo en cada una de sus habitaciones, o de sus oficinas, o de sus cuartos de estudio, cuando yo digo, hay humos, hay que salir corriendo, el sistema simpático activa a nivel automático, porque es un sistema de sobrevivencia que dice, hay que correr, hay que sobrevivir. Y el parasimpático llega un momento en que aguanta el sistema simpático y dice, no, pero si ese humo no viene de acá, sino ese es un humo de una quema de la calle. Entonces el parasimpático inhibe y en ese momento entra en una actividad consciente, que es el 5%. Pero inicialmente entramos en un modo automático el 95% y después el otro 5% entramos a nivel consciente y paramos y observamos y nos transformamos tomando decisiones. Entonces estos sistemas simpáticos lo que hace es que se liberen, el sistema simpático por lo menos actúa a nivel del hipotálamo hipófisis y manda órdenes a una glándula que está encima del riñón, que es la suprarrenal, para producir, en este caso, corticol. Ese cortisol son moléculas que van a actuar a nivel genético y es lo que llamamos la epigenética, que es la epidemiología genética, es decir, que nosotros podemos expresar comportamiento y modificar cierta parte genética. Esas moléculas también sentimos sensaciones, ¿cierto? La doctora Pérez en un premio Nobel que hay en Estados Unidos, donde ella descubrió los neuropéctidos que sentimos, cuando sentimos en todo el cuerpo, se nos pone la piel de gallina, empezamos a otro tipo de sensaciones de frío, de calor, etc. Son sensaciones que se dan por las moléculas de estos neuropéctidos, descubiertos por la doctora Pérez del Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos. Pero nosotros a veces tenemos unos problemas y esos problemas hay que solucionarlos, o tenemos situación de problemas que hay que innovar, ¿cierto? Hay que crear. Entonces ahí entramos ya a un nivel consciente. Entonces esto para que usted vea, grosso modo, cómo percibimos los riesgos, pero para esto de la conferencia tenemos la definición de qué es una creencia. La creencia básicamente es un postulado, es la pregunta del prestez que hicimos ahora, es un postulado que es considerado como verdadero y es basado en los valores y las experiencias del individuo. Es decir, que desde niños nosotros tenemos una serie de experiencias que nos van alimentando, por lo menos en la niñez, después nuestros padres y después en el colegio, ¿cierto? Y después con los mismos amigos. Por lo menos ahí está ese gatito con esa creencia de que se siente un león, ¿cierto? Y de pronto tenga una creencia de que él tiene que ser perfecto y tiene que ser el rey de la selva. Entonces son creencias o distorsiones cognitivas o mandatos que tenemos en el cerebro que hacen que nos comportemos de equio y ematera. Y esas creencias en muchas ocasiones, cuando nosotros exploramos a los individuos, ¿sí? Para ver el nivel de autoconocimiento y el nivel de creencia que tiene, pueden ser limitantes. Limitantes para la vida personal, profesional, pero también tenemos otras creencias que pueden ser potenciadoras. Entonces eso es lo que buscamos nosotros en los individuos y en la parte de seguridad y salud es fundamental. Es fundamental porque nosotros estamos trabajando con trabajadores que, dependiendo en qué región esté, por lo menos en Colombia es muy rica en regiones, tenemos que la creencia de pronto de la península de la Guajida, que es una creencia con una influencia de indígena o guayú, va a ser diferente a una creencia a nivel andino-boyacense. La misma creencia de Perú, por lo menos, de la gente del Cusco, yo que tuve ocasión de estar, tienen unas creencias y unos patrones de comportamiento diferentes a las creencias que tenemos nosotros acá en la costa atlántica o pacífica. Entonces es importante explorar el nivel de creencia si queremos establecer niveles de cultura de seguridad. Lo otro es que es un valor y un valor se define que también es un postulado que guía esas creencias. Es decir, tú a esa creencia le das un valor y se nos convierte en ese valor. Entonces va guiando nuestra creencia, la actitud, la parte de cómo percibes el estado de anismo ante la situación y guía el comportamiento de esa persona. Esa es la definición que nos trae Gordon en el año 97. De todas maneras, esos valores son características estables, se desarrollan durante la infancia y se manifiestan en la edad adulta. Se puede dividir, los valores los podemos dividir en valores centrales que están, perdón, ahí es arraigados, no arraigados, sino son más arraigados y valores periféricos que son más susceptibles de cambiar que el cambio de los valores centrales. Por lo menos un valor muy de moda acá en Latinoamérica es el valor de la honestidad, ¿cierto? Entonces esos valores están en curso desde que nosotros nos estamos, tenemos esta formación en la infancia y nos van dando ese valor de la honestidad y los padres nos van reforzando el valor de la honestidad. La parte del cerebro de esos valores están en la parte dentro medial, en la parte dentro medial del cerebro, de la zona prefrontal. Ahí es donde hablamos que ahí está el cerebro moral, de esos valores que son importantes para el comportamiento y la conducta y la expresión de tu comportamiento. Lo otro es que es una actitud, entonces nosotros hablamos mucho de actitud y vemos mucho a gurú del liderazgo, a gurú de la transformación personal hablando de actitud. Pero en neurociencia decimos que la actitud, que ese estado de ánimo, ¿cierto? Ese arousal, es esa predisposición de ánimo a actuar de determinada manera ante diversos aspectos con una persona. O sea, la actitud que tengo ante una persona, ejemplo, ante una cita amorosa, ¿cierto? Me voy a declarar otra persona, entonces es la actitud que llevo a esa cita amorosa. O ante una situación que, ejemplo, me van a hacer una evaluación para una entrevista o un trabajo. Entonces, ¿qué actitud llevo ante esa situación? Y los objetos, ¿cómo es mi actitud ante determinados objetos? Ejemplo, un ramo de rosa o un cactus, la actitud que tenga. Entonces, más que todo, las investigaciones sugieren que tienen tres componentes de la actitud. Un componente cognoscitivo, cognitivo, uno afectivo, emocional y uno de conducta o comportamiento. Un ejemplo de una actitud cognitiva es, por lo menos, hoy es viernes y yo quiero salir temprano. Quiero salir de pronto faltando 15 para 5 y tengo que hacer la producción. Obviamente, en este caso, estoy operando y fabricando vasos desechables. Entonces, yo digo, la actitud mía, si trabajo con mayor rapidez, podré terminar más rápido. Podré terminar más rápido y salir más temprano. Esa es una actitud cognitiva. Pero la actitud se vuelve afectiva. Ejemplo, si estamos ante una emoción negativa de rabia o frustración. Y entonces, yo siento, porque de pronto el jefe me dice que tienes que quedar más tiempo después de la hora de salida, después de las 5. En ese momento, mi actitud es afectiva hacia rabia o frustración. O puedo tener una actitud desde el punto de vista de la expresión de ese comportamiento o conductual cuando el trabajador del ejemplo, este anterior, actuará él, obviamente, para salir más temprano, actuando más rápido de lo que pueda para terminar más pronto el trabajo en el que no se siente estimulado a dar más de sí mismo. Por ahí que son determinados factores de riesgo psicosocial que impiden a no tener estimulación o motivación hacia el sitio de trabajo. Conclusión, podemos decir, podemos decir que nosotros tenemos unos modelos mentales. Entonces, ¿qué son esos modelos mentales? Son las creencias profundamente arraigadas o son imágenes o son supuestos que tenemos acerca de nosotros mismos. Eso está en el nivel inconsciente. Eso lo tenemos a nosotros mismos, pero que están en nuestro mundo, son mandatos que nos están gobernando o supuestos que tenemos de nuestra organización. Ejemplo, decimos, si nuestra organización no me valora, esa es una creencia que tengo de un mandato inconsciente que tenga nuestra organización. O de nosotros mismos, por lo menos yo no sé hablar en público cuando tengo una reunión ejecutiva. Entonces, ya ese mandato de nosotros mismos, de por lo menos yo soy malo, hablando en público, ya es una etiqueta que te colocas. Entonces, esos son los modelos mentales que hacen que expresemos nuestro comportamiento y de cómo encajamos nosotros en esos modelos mentales. En este orden de idea, pasemos ahora a lo que ustedes vean en el cerebro, esta diapositiva ya la he presentado otras veces, que sepan que nosotros tenemos un iceberg, que es el comportamiento, el témparo y hielo, que es lo que expresamos comportamiento, que ahí es donde entran los estudiosos o los gurús de la seguridad hacia el comportamiento. Entonces, nosotros en neurociencia, en neuroseguridad, en neuronalidad, en la parte de neuroaprendizaje, medimos en lo que está bajo el comportamiento. Y lo medimos con neurotecnología, en la clase, en la conferencia pasada, estuve hablando de todo lo que estamos haciendo y todo lo que es Leon Mox en los próximos cinco años ya lo autorizaron para hacer ya las investigaciones en humanos. Cuando tienes seis años para hacer investigación en humanos, nos va a sorprender con todo lo que está haciendo Leon Mox en su empresa neuralista. Entonces, ahí tenemos bajo lo que no vemos, que son emociones, pensamientos y percepciones, pero a través de procesos neurocognitivos podemos saber qué está pensando la otra persona o cómo es la emoción que está sintiendo la otra persona y es lo que llamamos teoría de la mente. Pero entonces, aquí estoy llegando de Costa Rica, hace un mes me preguntaban, escribimos por el sector eléctrico, el sector más arturero y los ingenieros, porque nosotros obviamente, que son los que lideran esta seguridad, nos preguntaban que si el cerebro se puede medir y obviamente por eso es que vi entrar a la neurotecnología y está entrando la neurociencia en los últimos 15 años y en los próximos años nos va a sorprender todo lo nuevo que va a salir en neurociencia y sobre todo en el más peor cerebral. Pero nosotros, ¿cómo podemos medir el cerebro? Nosotros podemos medir a través de los cariotipos, podemos medir los cromosomas, obviamente y ya por lo menos desde después que estudiamos el cromosoma del genoma humano, podemos saber más de 500 enfermedades que si tú puedes tener desde el punto de vista genético. Pero también tenemos unas emociones, unos sentimientos, unos reflejos que podemos medir. Yo puedo medir los reflejos, el reflejo patelar, el reflejo rotuliano y los puedo medir a través de ciertas prácticas semiológicas que nosotros usamos, yo soy médico en medicina. Pero también podemos medir las emociones, la atención, los sistemas de memoria a través de unos procesos que le llamamos neurofeedback. El neurofeedback es el mapeo que ustedes han visto en los directos de video que hemos colocado. Entonces, por lo menos, recuerden que colocamos un mapeo piloto de la aviación. Precisamente ayer que hubo un accidente vial, perdón, un accidente aéreo de la Fuerza Aérea en Cali donde cayó en un parque. Podríamos nosotros determinar qué pasó 60 segundos antes de tomar la decisión de por qué cayó y por qué tomó la decisión de ir al parque. Entonces, recuerden que yo le a un piloto le pusimos el mapeo cerebral y nos dimos cuenta cuando le apagamos el motor cómo toma la decisión y eso es lo que llamamos el neurofeedback. Y también tenemos el neurofeedback para ver los sistemas de personalidad. Para eso colocamos electrodos a nivel del pulpo de los dedos, electrodos a nivel frontal para saber cómo está la contracción muscular en el pulpo de los dedos para ver la corriente galvánica, cómo se comporta el sistema simpático o a nivel de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Eso a nivel son parámetros biológicos, biométricos que nosotros podemos utilizar para establecer por lo menos la prueba del detector de mentira que está muy de moda acá en lo que pasó en Colombia, que le pusieron el detector de mentira a la empleada que estaba en la Secretaría de la Presidencia de la República. Entonces, eso se puede hacer con dos niveles de confiabilidad, pero también tenemos ciertas funciones ejecutivas, cierta condición social, ciertos procesos de motivaciones, ciertos procesos de valores, que lo podemos hacer con pruebas cognitivas. Entonces, conclusión, con test neurocognitivo podemos medir sin necesidad de entrar al electrodo, que nos tienen unos parámetros que no son invasivos y que podemos medir el registro eléctrico. Estos son los drivers impulsores de preguntas de pretext y estos son los drivers. Esto nos los trae Erick Verne, quien es uno de los pioneros de la psicología humanista. Erick Verne nos habla de la psicología humanista, que son seis, seis drivers. Pregunta que le hicimos ahora y los drivers son el ser perfecto, el ser complaciente, el esfuérzate, el date prisa, el ser fuerte y el ten cuidado. Erick Verne nos hace como especie y nos brinda lo que es el análisis transaccional de las personas. Entonces, él a través de todos estos drivers puede ver cuál es el impulsor de esa persona o cuál es el mandato que lo está gobernando a nivel inconsciente. Ejemplo, el ser perfecto es que una persona no puede fallar. Esa es la creencia. Yo no fallo, yo soy perfecto, todo examen tengo que sacar 10. Cuando ellos sacan un 7 en el examen, sacan un 8, ellos inmediatamente esa creencia lo limitan y se auto sabotea. Sabotea, podríamos decir, es lo que llamamos el autosabotaje de su expresión, de su comportamiento. El otro es el complaciente que siempre está complaciendo a los demás. Entonces, la creencia de él es que siempre para el quedar bien en el grupo de equipo de trabajo, él es el que lleva la merienda, si está en el colegio, ¿cierto? O él es el que lleva el material de los seminarios, por lo menos, que lleva la cartulina, lleva la platilina, lleva los diferentes elementos, porque él se siente que él tiene que sentirse como aceptado en el grupo, aceptado en el equipo y es una creencia que lo gobierne y que lo mandate y si no lo complace a los demás, él va a sentir que no tiene entrada en el equipo de trabajo. El otro es el esfuérzate siempre, es hacer, mejor hacer, es hacer, hacer, esforzarse, se levanta a las 5 de la mañana, se acuesta a las 11 de la noche, porque él dice que la vida es siempre y el éxito de la vida es siempre, es mejor hacer, hacer, hacer y esforzarse. El otro es el date prisa, que es muy importante esa creencia que tenemos, porque nuestras investigaciones nos ha dado que el date prisa es uno de los indicadores, de los actos de seguro más altos que tenemos en el paleto, en las investigaciones que hicimos, recuerden, de 1527 mortales, nos daba que uno de los riesgos neurocognitivos era trabajar a prisa. Entonces, son esas personas que todo lo hacen rápido, dicen que tienen que hacerlo rápido porque no le alcanza el tiempo y que entre más rápido, más éxito va a tener en la vida. El otro es el ser fuerte, donde nos dicen que por lo menos el hombre no llora, o sea, el hombre no llora y es una creencia que tenemos en que los padres nos dicen, usted no llore, lloran solo las mujeres. Entonces, en esa creencia de ser fuerte, más tenemos que ser débiles de cobarde. Y la última de las seis, del análisis transaccional de la psicología humanista, nos habla del ten cuidado, donde todos estamos, nos montamos al transmilenio y vamos con la condición de que nos van a robar celular. Si pasamos por un sitio seguro, enseguida estamos pensando que viene una moto o viene una moto, va a pensar que nos va a atracar. Si subimos a la Torre Eiffel, vamos a pensar que no me asoma la Torre Eiffel porque me voy a caer. Entonces, es una creencia de demasiado cuidado, donde dicen que el mundo es peligroso y que tiene un mandato para aguantar su comportamiento. Entonces, en este análisis transaccional decimos que la verdadera libertad de la persona la tienes, la tienes cuando comienzas a comprender quién eres. Por eso, gran parte de la transformación personal es tener el autoconocimiento de cuáles son tus drivers o tus impulsores de personalidad, más otros procesos neurocognitivos que nosotros medimos. En este orden de ideas, podemos hablar de distorsiones cognitivas. Entonces, una distorsión cognitiva es una falsa creencia. Es algo que nosotros lo vemos como errado, por lo que se llama distorsión cognitiva que tenemos en el proceso de generación de la información que día a día tenemos. Entonces, estas distorsiones cognitivas las dividimos en seis. Dentro de esas distorsiones tenemos los impulsores de la personalidad, que es el que debería ser. Pero entonces, a nivel de distorsiones en neurociencia, en neurología, definimos estas distorsiones en neurología cognitiva, definimos estas distorsiones en seis y una en la generalización. Entonces, en este orden de ideas, la generalización es tomar un acontecimiento siempre negativo y asumir que ese acontecimiento negativo es verdadero todo el tiempo. Y un ejemplo es, a mí siempre me pasan cosas malas. Esa es una distorsión cognitiva que tenemos. O sea, siempre, siempre, porque soy yo el del grupo, porque soy yo el de la empresa, porque soy yo el del equipo, que siempre me va mal. ¿Sí? Se me cayó la venta. Siempre es a mí. Mira que a Pedrito Pérez no le pasa eso. O, por lo menos, tengo la distorsión cognitiva que todos los lunes siempre estoy pensando el domingo, el sábado, que el lunes me va a ir mal. O que a mí nunca me ayuda. Nunca, nunca. Yo soy la víctima de todo este proceso. Entonces, fíjense ustedes cómo es ese ejemplo. Es una distorsión cognitiva donde yo generalizo. La otra distorsión, que se llama el adivinar el futuro, es creer que tú sabes previamente el resultado de algo. Ayer hablaba con alguien de mi empresa donde hubo un error en la consignación de un proyecto que tenemos y nos consignaron mal. Nos consignaron mal. Hubo error de la empresa que nos paga ese proyecto y mensualmente nos tiene que dar unos honorarios y consignó en otra cuenta. Y la persona con la que yo estaba, que era el área administrativa y financiera, que le decía, ¿y esto qué pasó? Me decía, doctor, nada, ella adivinó el futuro. Me estaba diciendo, no, de esa parata la vamos a perder. Le dije, ¿qué la vamos a perder? Entonces, ya ella se estaba. Yo le decía, pero lo más adiviné es el futuro. Vamos a contestar primero. Vamos a contestar. ¿Por qué? ¿Por qué la agote? ¿Por qué la, o sea, por qué la colocaron error en la otra cuenta? Ella estaba diciendo, no, de esa plata se pierde porque la otra persona, posiblemente no sabemos quién es, no la vamos a conocer y se va a perder esa plata. Y entonces ella lo que estaba era adivinando el futuro. Entonces, esas personas que adivinan el futuro, por lo menos dicen, ese negocio, cuando hace un negocio no me va a salir o yo sé que me va a ir mal en el examen. O sea, cuando presentamos los exámenes, no, a mí me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal. Es una distorsión cognitiva que hace que nos comportemos de una forma y obviamente que nos va a ir mal, ¿cierto? Porque el cerebro es un mandato que tú te das. Recuerden que el cerebro, como decía el premio Nobel de Medicina en el año 1903, Santiago Ramón y Cajal, nosotros podemos ser el escultor del propio cerebro. Porque nosotros damos órdenes, mandatos de forma inconsciente o de forma consciente. Por eso, lo bonito de esta parte de la neurociencia es que nos enseñan cómo funciona el cerebro hasta lo que nosotros sabemos y cómo podemos estudiarlo y cómo podemos mejorar si conocemos nuestro proceso neurocognitivo. El otro es etiquetar. La etiquetar es ponerse etiquetas. Usted pone una etiqueta a ti mismo, te autosabotea y crea una malina de ejemplo. Yo soy un fracaso. No, es que yo soy fracasado, papi. Es que yo no voy a entrar a la Universidad Nacional porque ese examen yo no lo paso. Yo soy un fracasado y a mí me lo decían mis compañeros que iba a ser un fracasado. O soy muy desordenado. No, dije yo soy desordenado. Deja eso así y nunca voy a cambiar. O mi compañero es el peor de todos los compañeros que yo tengo en el equipo. Es el peor. Entonces son etiquetas que te vas poniendo y que entran dentro de un proceso de profecía. Prácticamente te convierte como en un profeta cuando tú quieres adivinar algo, una distorsión o te autosabotea. Es lo que llamamos el autosabotaje. Las exigencias deberían, aquí entran los drivers, ¿cierto? Lo que estábamos hablando es que me aferro de manera irracional. Fíjense que aquí hay una manera irracional. Me aferro a un esquema confundiendo deseo con necesidad. Ejemplo, no debo cometer errores. Tengo que agradar a todo el mundo. Tengo que hacer perfecta la presentación. El mundo es peligroso. Entonces nosotros tenemos, nos damos patrones de exigencia en la cual vamos a soportar nuestro comportamiento o conducta. Quiere decir que a nivel inconsciente esa exigencia o eso debería ser que tenemos, hacen que nos comportemos de una manera. El otro es el filtro negativo y el otro es la mente. El filtro negativo es enfocar tus pensamientos siempre en lo negativo de una persona. Siempre es la amenaza aprendida, ¿cierto? De una persona de circunstancia excluyendo el resto de las características y pasando por alto lo positivo. Ahí es donde entra el doctor Martin Seliman a hablar de la psicología positiva, ¿cierto? Porque él se da cuenta que dentro de la parte de la psicología había muchas personas que tenían creencias o filtros negativos que hacían que tenían, no tenían, no eran autoeficaces o no se percibían como autoeficaces sino como amenazantes. Entonces entra esta distorsión que son los filtros negativos que no tenemos, que son tus modelos mentales. Ejemplo, por lo menos yo diste una presentación, un taller ante mi compañero donde me voy a agradar de médico. Nosotros tenemos que presentar tesis. Entonces, una presentación ante compañero de trabajo y te enfocas en los comentarios, en los comentarios negativos y no en los positivos. Conclusión. Si yo presento un taller ante mi compañero, siempre me voy a enfocar ante el comentario negativo. Si son diez compañeros y uno da un comentario negativo, le doy más relación, más creencia a ese comentario negativo que a los otros siete que dijeron positivo y a los otros dos que dijeron regular. Y por último, leer la mente, ¿cierto? Que es imaginar lo que alguien está pensando y luego de reaccionar como si fuera real con pocas o ninguna evidencia que sustente la presunción. Esto suena como algo muy utópico, ¿cierto? Y precisamente yo acabo de llegar del Congreso de Innovación y de Inteligencia Artificial que hubo de innovación y creencia en Montería esta semana pasada. Y una periodista de comunicadora del evento me decía, dentro de lo que nosotros estábamos presentando, recuerden que nosotros presentamos siempre la conferencia y los estanques que tenemos en neurociencia, que si podíamos leer el cerebro, el pensamiento de la persona. Y yo le decía que en cinco años, en seis años, se está trabajando duro los estudios de neurociencia y de estudios de neurociencia en Europa, en Estados Unidos. Y Helios Moss, uno de los que más está trabajando en leer el pensamiento, cómo podemos leer el pensamiento de otra persona. En cinco o seis años vamos a tener notables avances de cómo se puede leer el pensamiento de la otra persona a través de circuitos de mapeos cerebrales entre dos personas, ¿correcto? Y pensar lo que la otra persona está. Yo pienso que en cinco años, eso nos va a traer cuestiones de neuroética, ¿cierto? Y tendremos que legislar el neuroderecho porque ya tú estás entrando en el pensamiento de la otra persona a través de un mapeo cerebral. Pero estoy seguro que Helios Moss y otros definidores de los estudios del cerebro, tanto en la parte de Europa como en la parte de Harvard y en la parte de los Estados Unidos, el Instituto de Salud Mental, no va a sorprender. Ejemplo, él es la mente, mi jefe no me saludó hoy, seguro que quiere despedirme. Fíjense ustedes, entonces el jefe no lo saludó porque el jefe tenía, estaba pensando en otra cosa. Escúchame, estaba pensando en un problema de tipo financiero, se presenta a final de mes, no tenía el recurso económico. Y el jefe no lo saludó y yo tomo esa credencia de que me quiera despedir. Hoy el jefe no me ha respondido el WhatsApp, seguro que no le interesa el proyecto o el director del proyecto no me ha tenido en cuenta. Entonces son cuestiones de la mente. Bueno, esto es para que ustedes vean todos estos procesos de análisis transaccional, de incursiones de personalidad y de distorsiones cognitivas. Y nosotros lo que tenemos es que hackear el cerebro. Hackear el cerebro con verdades y mirando las creencias para que esas creencias no nos limiten. Entonces, para hackear el cerebro, es una frase muy categórica, ¿cierto? Hackear tu cerebro es sino conocer tus mapas mentales, tus creencias que son nuestros filtros del cerebro. Porque son las interpretaciones que nos permiten dar significado y sentido al mundo que nos rodea. Se construye por experiencia vivida. Entonces, nosotros interpretamos de acuerdo a ese filtro de creencia en el cerebro, esa distorsión nos lleva a un mandato y a un comportamiento. Y por eso nosotros hablamos de los modelos mentales que le hablaba al inicio. Creemos que nuestro pensamiento es la realidad. Eso es la realidad. O sea, yo soy malo hablando en público y eso es real. ¿Sí? O soy el peor de la clase y eso es real. Y nunca nos enseñaron en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, la auténtica realidad de la historia que nos cuenta nuestra vida. Entonces, esa es la verdad historia que tenemos que tener, pero no nos contaron esa realidad. Entonces, los filtros son, interpretamos. Nosotros, como decía Epicteto, nosotros somos la interpretación del contexto. Eso decía un filósofo de Epicteto estoico. Entonces, nosotros interpretamos la realidad y así como interpretamos, nos distorsiona esa realidad y lo que hacemos es un autosaboteo de nuestras vidas y resultados para averiguar qué voz es la que te está hablando. Y es lo que hablamos de la voz de la conciencia, ¿cierto? En nuestra cabeza y poder neutralizarlo. Por eso, cuando a veces me preguntan, pero Efraín, ¿qué es la actitud? Yo dije, ¿qué es tu voz interior? ¿Cierto? Entonces, si tu voz interior te habla hacia una mentalidad optimista, tu actitud va a ser optimista. Pero si tu voz interior, ¿sí? Esa voz interior, que es esa grabadora interna que tenemos, te habla en el inconsciente con un nivel pesimista, tu actitud o tu mentalidad va a ser netamente a nivel pesimista. Entonces, esa voz que te está hablando, hay que poder neutralizarla y eso es cuando decimos, hackeamos el cerebro. ¿Qué mensaje te traen las emociones? Esto es los estudios de Pablo Enman, que hizo en Nueva Guinea. Él se dio cuenta que hay seis emociones básicas y que de acuerdo a la comisura de los labios, de acuerdo a la expresión de la, si sube o baja las cejas, el ala de la nariz, el mentón, la mejilla, los músculos maloares, nosotros vamos a saber quién está triste, quién está con miedo, quién está con ira, quién está lejos. Entonces, lo importante es el mensaje que te trae la emoción. Con esa expresión que nosotros vemos, que hace parte de la empatía y de la teoría de la mente, nosotros cuando sientas alegría, pregúntate qué es lo valioso que está presente para estar al aire. O cuando tengas miedo, pregúntate qué es lo realmente importante que está corriendo peligro de ser dañado. O si tengo enojos, tengo tristeza. Es preguntarme qué mensaje me está trayendo el enojo. ¿Qué es eso de vital importancia que me está quitando o destruyendo? O tengo tristeza, qué es lo que considero fundamental, lo que, qué es lo que considero fundamental está dejando de serlo. Entonces, recuerden que yo se los he dicho, las emociones son datos y nosotros hoy en día hablamos de cultura emocional en seguridad y es parte de nuestra doctrina, de lo que estamos presentando a nivel mundial. Que la cultura de seguridad es una cultura emocional y que si nosotros trabajamos esa cultura emocional, vamos a llegar a la cultura organizacional. Y de hecho, las definiciones que nos trae la agencia nuclear de lo que es cultura, eso es una definición de neurociencia, porque nos dicen que cultura son valores, competencias, actitudes, creencias o expresión de comportamiento que hace que tenga un grupo de personas o una persona en una organización y eso determina el propósito o determina el compromiso hacia la seguridad. Entonces, la definición de cultura de seguridad y su definición es una concepción de neurociencia y de lo que nosotros estamos presentando en los diferentes países iberoamericanos. Entonces, me gusta traer esto de neurociencia porque nosotros, ¿qué percibimos? Diariamente estímulo, estímulo, estímulo. Y sobre todo, por esta, para ti, estamos recibiendo una cantidad de estímulos, con el computador recibiendo estímulos. Y eso es el estímulo que recibimos, generamos una respuesta que es la expresión de comportamiento. Víctor Frank, que es el autor del Hombre en Busca del Sentido, él tiene una definición importante cuando le preguntan a usted, ¿qué es la libertad? Cuando estamos hablando, ¿qué es la libertad? Entonces, él dice, la libertad es que... Y le pregunto, ¿usted por qué salió libre de los campos de concentración nazi? Mataron a todas sus familias, a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos. ¿Usted por qué salió libre? Y él decía que la libertad es, entre estímulo y respuesta hay un espacio. En ese espacio que usted ve ahí de memoria, valorica, en ese espacio está la toma de decisión. Y si esa toma de decisión la toma es adecuada, esa es la verdad, la libertad. Conclusión, nosotros para tener libertad, como se lo decía en la conferencia de análisis transaccional de Heriberde, necesitamos conocernos nosotros mismos. Es la única forma de soltarnos nosotros y salir a esa libertad buscando los éxitos personales y los éxitos profesionales. En ese espacio, obviamente, está un sistema de recompensa. Recuerden que nosotros somos seres emocionales que racionalizamos, no como decía Descartes. Y en ese sistema de recompensa que hay, o hay placer o hay dolor, listo. O es blanco o es negro. Entonces, nuestras decisiones siempre van a estar hacia la parte derecha, hacia la parte placentera, hacia la parte de la alegría, de entusiasmo, y a la parte de la motivación. Las decisiones de nosotros, cuando están hacia la negativa, somos adversivos a esa toma de decisión. Esto es, en nuestro pueblo de Obrecht, esta es la definición que nosotros, yo expreso que es una motivación. Mi definición es motivación, es una activación neuronal. Definitivamente que para que haya motivación hay que liberar un neurotransmisor, que es el neurotransmisor, del placer que es la dopamina. Si no hay dopamina, no va a haber motivación. Por eso, cuando yo digo, para liderar los equipos, usted tiene que sacarle dopamina a ese liderado. Y entonces, viene la pregunta que me hace, pero entonces, ¿cómo hago yo para sacarle dopamina? Existen ciertas estrategias, que eso es lo que nosotros enseñamos en los modelos, dependiendo del nivel de cultura que tenga y dependiendo de los indicadores. Porque cuando me dicen, Efraín, muestro tu modelo, los modelos de los otros se construyen a la medida. No son modelos autoimpuestos como los modelos alemanes, los modelos de Estados Unidos, que llegan y le entregan, este es el paquete, y le entregan a cada liderado, a cada líder, le entregan un paquete. Ese es un modelo que se hizo en Estados Unidos, que para aplicarlo en el Cusco de Perú, o para aplicarlo en la Patagonia, en la Argentina, o para aplicarlo en Chile, en el sur de Chile, que es una población indígena, va a ser, o sea, te va a hacer unas aplicaciones, pero no va a ser el total de lo que tú necesitas. Por eso nuestros modelos, tengo una cita con una empresa en Cali, ahora una multinacional que necesitan del área andina, y nuestro modelo, yo le decía, no, nuestro modelo se diseña a la medida. Necesito que me dejen la información de entrada para dar la información de salida, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, la motivación es un proceso de activación neuronal, liberar dopamina, que dirige nuestro comportamiento y conduce a iniciar una meta, un logro, y este proceso se debe a procesos de motivación interna y procesos de motivación externa. Por lo menos hay personas que se motivan externamente si reciben más plata. Como hay otros trabajadores, yo tengo mucho, me gusta mucho trabajar con personas jóvenes que son personas, obviamente, porque tienen unos niveles de innovación, tienen unos niveles de percepción del mundo diferente. Entonces, yo combino mis trabajadores, por lo menos ahora que tenemos más o menos un grueso número de trabajadores, combino siempre la experiencia con los trabajadores que yo les doy oportunidades, porque es importante ver, y en ellos a veces noto que no es tanto el estímulo externo, sino el estímulo interno. Por eso esta nueva generación es una generación que hay que saber liderar, porque tiene unos estímulos de motivación completamente diferentes que las nuevas generaciones que estamos elaborando en este futuro del trabajo. Estos son los componentes de neurocultura, nuestro modelo de E6C, y somos básicamente ocho componentes de la neurocultura. Esto es cómo medimos nosotros la cultura en nuestro modelo, lo medimos a través de conciencia. Entonces, ese primer punto, que es conciencia y percepción, que es presente en la percepción del peligro, ahí tenemos el nivel de creencia. Entonces, para nosotros es importante medir el nivel de creencia, porque es el que nos va a decir cómo está la percepción del peligro y cómo está tu nivel de conciencia que es lo que nos preguntan muchas veces. Bueno, esta es la parte de la inteligencia emocional. Yo esto lo he venido diciendo, que la inteligencia emocional y social es capacidad de ser consciente y de expresar emociones propias. Yo expreso mi alegría, expreso mi tristeza, pero también es la habilidad de ser consciente. Fíjense que es la habilidad de ser consciente de los sentimientos de los otros y de establecer unas relaciones de empatía e interpersonal y es lo que llamamos el liderazgo interpersonal y es lo que llamamos la inteligencia interpersonal. Pero también la inteligencia emocional e interpersonal o social es la capacidad para regular esos estados emocionados y es la base del éxito de nosotros. Por eso nosotros hoy en día, así como existe la inteligencia racional, existe la inteligencia emocional y hoy en día el inteligente es a las personas que le da bien son las que tienen la capacidad para regular el estado emocional y la capacidad para ser conscientes de los sentimientos del otro. Y eso lo podemos ver en nuestro compañero de bachillerato. ¿Quiénes están triunfando en la vida? Fíjate, no está triunfando el que ocupaba el número uno, que era el ratón de biblioteca y que tenía una inteligencia, un nivel IQ, un nivel de coeficiente intelectual de 145, como Elon Musk, como Steve Jobs, como Shakira, que está en 140. Entonces están viendo cómo Shakira se ha adaptado al concepto, entonces al contexto. Entonces, el concepto de inteligencia hoy que manejamos inteligencia emocional y social ya está cambiando y Steve Hawking nos dice que el concepto de inteligencia hoy en día es la persona que mejor se adapta al contexto. Entonces la persona que se adapta al contexto es el que es inteligente, obviamente con un componente emocional porque hay que llevar la inteligencia emocional intrapersonal e interpersonal que hay en colanderón de espejo para manejar la empatía cognitiva. La posibilidad de solventar problemas de naturaleza personal e interpersonal que nos planteen y la capacidad de interactuar con el entorno, por eso entra el nivel nuevo de inteligencia, es la capacidad de interactuar con el entorno o generar emociones positivas que nos sirven como automotivador. Este es el autocontrol y fortaleza emocional, entonces la pregunta es, ¿pero entonces cómo voy a hacer mi autocontrol? Lo primero modo de autocontrol es aceptar que podemos regular la emoción, porque yo tengo que desenredar, miren la figura, esa madeja internamente, esa grabadora interna, esa voz que me está hablando. Entonces, decirle al cerebro, por lo menos que yo puedo regular mi emoción de miedo, mi emoción de ira, mi emoción de tristeza. El segundo paso se ha de aplicar ciertos procesos de estrategia metacognitiva, hay muchas estrategias metacognitivas, que es una función ejecutiva superior, o la metacognición es una función ejecutiva superior, que es pensar lo que tú estás pensando, se llama función metacognitiva. Entonces, cuando yo aplico esa estrategia metacognitiva, que hay múltiples, en los nuevos avances de la neurociencia, y nos permite entender cuáles son los filtros que son la creencia con la que vemos el mundo y el ser consciente de lo que pensamos y sentimos. Y el tercer paso, entrenar a la mente. Les recuerda que se lo dije, Cajal, premio Nobel, nosotros podemos ser el escultor, para eso tenemos que entrenar a la mente, para modificar las situaciones que nos afectan. Es que a mí me afecta en que mi nivel de distorsión cognitiva, me digo que yo siempre soy malo, soy malo, soy malo. Yo no sé hablar en público, no sé hablar en público. Entonces, el tercer paso es entrenar a la mente para modificar las situaciones que nos afectan o esas distorsiones o creencias, y tener una mayor regulación emocional a través de un proceso de reestructuración cognitiva reflejada en nuestra conducta. Esta es la influencia, porque nosotros hablamos de perfiles motivacionales de la otra persona, entonces tú tienes que ser un influenciador, tienes que ser un dador de éxito a la otra persona. O sea, tú tienes que trabajar mucho con esa conexión emocional. Por eso cuando me dicen hacia dónde va el mundo de hoy, vamos a ser trabajadores que tenemos que ser empáticos cognitivos. O sea, el mundo de hoy gira a los niveles de competitividad en que los trabajadores o que están seleccionando a la empresa están entrando más por el IE, o sea, por la inteligencia emocional, más que por el IQ. Y eso el doctor Ford, que era un video interesante, entren al video del doctor Ford, Henry Ford, cuando él selecciona a sus trabajadores, parte de la selección, él no le interesa el IQ, le interesa el IE. O sea, le interesa es la persona, cómo se relaciona con las otras personas. Hay un video, entre, de Henry Ford sobre liderazgo y le pregunta a una persona, ¿por qué no me escogió a mí si yo tengo un coeficiente intelectual altísimo y fui el primero en la clase? ¿Y usted por qué se fió del otro? Le digo, porque el otro, cuando llegamos a la entrevista, por lo menos saludó a todos los meseros, porque era una cena, que era una entrevista estructural a las dos personas, y él decía que el otro, por lo menos, dio buenos días, estuvo pendiente del mesero, entregó propina, y el otro, ni siquiera si no le dio buenos días al doctor Henry Ford, que era el que iba a dar la entrevista. Entonces, es importante ese video para que lo utilicen en su formación. Entonces, necesitamos, para influenciar a la otra persona, tener conexión emocional con la otra, estar en el lugar del otro, ¿sí? O sea, empatía cognitiva y tener una influencia, estar, que es darle estatus, certeza, autonomía, relaciones y equidad. A eso te logra a través de las neuronas espejas de la empatía. Y, para terminar, el trabajo inteligente. Entonces, el trabajo inteligente, hoy en día, definimos trabajo inteligente como la regulación emocional de la llave. Si no hay regulación de emoción en la organización, en el sitio de trabajo, no vas a tomar decisiones conscientes o inconscientes que te llevan a tu éxito personal, que te llevan a tus metas, a tus logros, a través del plan de acción. En ese trabajo inteligente hay una disputa, nosotros siempre tenemos una disputa, entre que la motivación es lógica o es emocional. Recuerden que somos seres emocionales, que racionalizamos. El control ejecutivo está fraccionado en diferentes funciones ejecutivas. Entonces, cuando decimos, pero este presidente lleva un control ejecutivo en la organización, es porque él lleva ciertas funciones ejecutivas. Ejemplo, la atención la tiene controlada, la memoria en corto plazo la tiene controlada, la regulación. Entonces, son pequeños pasos de su función ejecutiva para tener el control de la organización. Y el cuarto es cuando el cerebro actúa desde la motivación, desde la lógica. Elige conscientemente activar procesos neurocognitivos ajustados a la situación sin perder el control emocional. O sea, que el cerebro puede tomar decisiones conscientes, sí, y eso lo hace desde la motivación, lo es. Bueno, la fórmula que yo le traigo a ustedes, yo le he dado la fórmula de la accidentalidad, pero le traigo la fórmula de la mejor versión, es igual, su mejor versión para el 2024, ya ustedes deben estar planeando en 2024. Y ese 2024 ustedes tienen que por lo menos hacer un par y decir qué nivel de conocimiento tengo y qué nivel de conocimiento me falta. Por ejemplo, hacer el curso de neuroseguridad me falta, o hacer el curso de neuroliderazgo, o hacer el curso de comunicación estratégica en la neurociencia que nosotros dictamos, porque de pronto faltan, tengo todas las habilidades duras, pero me faltan las habilidades plantas, que es parte importante del éxito personal y profesional. Pero así como tengo un nivel de conocimiento, que es el la carga cognitiva como me mide, tengo que tener una iniciativa y la iniciativa hace parte de la voluntad, que es la voluntad, la supresión de la gratificación. Entonces la voluntad está aquí en el corteza prefrontal y es parte del éxito de la persona. Y el otro es el sentido de tu vida, que en el libro de Víctor Frank, el nombre busca el sentido, ese es el sentido que le damos. Cuando tenemos ese conocimiento, más esa iniciativa, más ese sentido de la vida y lo multiplicamos por un factor exponencial, que es exponencial, que es la emoción, que es la pausa, que es la pasión. Entonces así vamos a tener una mejor versión. Los invito a que vayan reflexionando en su mejor versión, conocimiento, voluntad y sentido de la vida, el propósito para que vinieron y lo multiplican por la pasión. Si no hay pasión, si no hay emoción, mejor nos sigan en el trabajo. En ese orden de ideas, bueno, todo esto está documentado en estos libros, perdón, el WhatsApp, si en los casos que quieran consultar con la editorial, en la 317-223-2203-01-17 ahí están los siete libros, ¿cierto? Que ahora acabamos de presentar nuevamente. Cada libro es un problema, la gente nos pregunta ¿cómo existe el libro de los liderazgos? Dice, ¿por qué ese era un problema que ocurría en nuestras investigaciones? ¿Cómo existe el libro de Cultura? Porque ese era un problema en las organizaciones. ¿Cómo existe el libro de Empresas Neurosaludables? Es un problema que hay en las organizaciones. La parte de los riesgos sin socialidad es parte de la salud mental que nos está. ¿Cómo existe el libro de Sistema de Gestión? ¿Cómo existe el libro de NeuroAprendizaje? Porque en ese libro hablo de la aprendizaje del futuro y la aprendizaje del futuro es con Metaverse. No tenemos más futuro en aprendizaje si no entramos en la línea del Metaverse. De oro, gracias. Soy Efraín Mutron, investigador, escritor, consultor en riesgo, apasionado por la neuroseguridad, por el neurohierargo, por el neuroaprendizaje organizacional y por la transformación de cultura. Ese es nuestro modelo que se aplica de acuerdo a las necesidades de la empresa. No es lo mismo en México, no es lo mismo en Chile, en Perú, Ecuador, no es lo mismo en la costa atlántica, no es lo mismo en territorios nacionales. Ese es mi canal, por favor, vamos a montar tres videos que hicimos ahora en el Congreso de Innovación y Tecnología donde nos hicieron varias entrevistas. Vamos a montar tres videos de YouTube. Entren a mi video de YouTube, por favor, los que tengan datos y entran como Efraín Boutrón Palacio. Hay más de 60 videos y tres más que vamos a mostrar sobre el futuro del cerebro en el siglo XXI. Esa es la biografía, son los libros de nosotros, que ahí tenemos todas nuestras ocho o nueve investigaciones. Acabamos de presentar en Panamá la investigación que hicimos con los españoles donde nos dimos cuenta que había una cultura emocional que era lo que estaba llevando a la ciencialidad. ocupó el primer lugar en el Congreso CISA de Panamá en Modestia Park y les vamos a seguir presentando esta investigación que es única a nivel mundial que hicimos con la Universidad de Valencia y la Universidad de Córdoba de España con ASONAP y que nos apoyó mucho, mucho el Ministerio de Trabajo de Colombia. Bueno, vamos a pasar a la evaluación, por favor, Wilber. Doctor Boutrón, muchísimas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan importante. Vamos entonces con esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Creencia es un postulado considerado como verdadero y es basado en valores y experiencias. Esto es A falso o B verdadero. Daremos 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A falso un 2% B verdadero un 98% Doctor Boutrón, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? de semana. Hola, me voy a satisfacer el diseño de semana porque pasamos de 89% verdadero, la respuesta es verdadera. La creencia es un postulado que tenemos como verdad en nuestro inconsciente y es un mandato. Y estábamos 89% y pasamos 98%. Seguimos la segunda pregunta, por favor, Wilber. Claro que sí, doctor. Nuestra segunda pregunta nos dice Los drivers impulsadores de la personalidad son A, ser perfecto, B, negativo siempre, C, date prisa, D, ser honesto, E, A y C son ciertas. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, ser perfecto, un 3%, B, negativo siempre, un 2%, D, C, date prisa, un 2%, D, ser honesto, un 17%, E, A y C son ciertas, un 76%, A y C son ciertos, o sea, el ser perfecto como lo vimos nosotros y el date prisa son 2 drivers de los 6 impulsores de River, entonces me voy satisfecho porque estábamos en 65%, cumplimos los objetivos, aumentamos al 76%, aumentamos a 12 puntos más. Esto me motiva a seguir esto. Pasamos a la última pregunta, Wilmer, por favor. Claro que sí, doctor, nuestra tercera pregunta nos dice la motivación es A, es un proceso de activación neuronal, B, libera dopamina, C, direcciona nuestra conducta al logro, D, puede ser interna y externa, E, todas las anteriores. 15 segundos para que puedan dejar sus respuestas. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, es un proceso de activación neuronal, un 3%, B, libera dopamina, un 2%, C, direcciona nuestra conducta al logro, un 0%, D, puede ser interna y externa, un 2%, E, todas las anteriores, un 94% de respuesta, doctor. ¿Qué tal nos fue en esta última pregunta? Bueno, me voy satisfecho porque se cumplió el objetivo. La respuesta es esto a las anteriores. Es un proceso de activación, libera dopamina, va a conducta hacia el logro, hacia el éxito, hacia la meta. motivadores tenemos internos y externos y otros motivadores que son contributivos institucionales. La respuesta es esto a las anteriores y de 90% pasamos al 94%. Se cumplió el objetivo, esto me motiva, pues, y me anima a seguir hablándole de esto y en este orden de idea podemos decir que disponemos de los canales de atención del Plan Nacional Multimodal. Nos vemos el próximo 20 de octubre, ¿sí? El próximo 20 de octubre es nuestro número 10 conferencia para que podamos aplicarlo. Los invito a que estén pensando qué van a ser su mejor versión del 2024, para eso, qué nivel de conocimiento tienen, qué necesitan, tener la iniciativa, la voluntad, la corteza prefrontal, hacia el logro, hacia la meta y hablar de su propósito para que estén en este mundo, qué es lo que los mueve, para qué están acá y cuál es su propósito, su sentido de la vida y lo multiplican por la emoción. Bueno, Wilmer, me despido de ustedes, que tengan un feliz fin de semana. Doctor Mutro, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa, te deseamos igualmente una excelente tarde, un excelente fin de semana y nos veremos en nuestro próximo evento web. De igual forma, le agradecemos a todos ustedes, nuestros asistentes, por habernos acompañado en esta acción educativa. Nos invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de uno a ocho días hábiles después de terminar la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Positpedia en la sección Edúcate. Tenemos una invitación muy especial para todos los habitantes del departamento de Rizaralda. Este 12, 13 y 14 de octubre estaremos realizando nuestro congreso técnico en promoción y prevención Rizaralda más positiva de 2023 que tendrá lugar en el hotel Movich de la ciudad de Pereira. Tendremos la participación de los mejores expertos a nivel nacional con más de 12 conferencias y múltiples beneficios para los asistentes. Recuerden que este evento es totalmente gratuito. Para mayor información y realizar su inscripción pueden escanear el código QR que les aparecerá en pantalla o también si lo desean pueden copiar el enlace o comunicarse al correo educa.certificados arroba positiva punto gov punto co. A continuación les dejamos un video de lo vivido en nuestro congreso en la ciudad de Armenia que tengan un muy buen día. Nos encontramos en nuestro primer congreso Quindío Más Positivo Gestión para una Vida Sana en el cual hemos tenido la participación de más de 200 trabajadores de diferentes empresas afiliadas a nuestra sucursal. Hemos tratado de dar temas que sean aplicables para todas las empresas de los diferentes sectores económicos de nuestra región. El evento ha sido muy importante porque ha involucrado elementos tecnológicos que favorecen la comunicación y la entrega de conocimientos alrededor de todo el tema de prevención y promoción de la salud. Aporta agilidad aporta conocimiento aporta innovación y muchísima practicidad para elaboración del sistema de gestión y llevar un buen seguimiento del sistema de gestión y seguridad en el trabajo para las empresas. Porque estamos seguros de que un ambiente laboral con toda la seguridad hace más felices a nuestros empleados y trabajadores y por tanto eso redunda en una mayor productividad. Este congreso nos ha servido mucho para actualizarnos en legislaciones nuevas comunicarnos con los trabajadores de la mejor manera además de esto nos han enseñado nuevas herramientas digitales que se encuentran en Posipedia que hace que el trabajo de nosotros sea mucho más fácil y poderle llegar a los trabajadores de la mejor manera más didáctico lo que fácil se enseña fácil se aprende y eso hace positivo con esa nueva herramienta. Durante este congreso le estamos dando a conocer a nuestras empresas afiliadas todos nuestros productos como son Posipedia nuestros talleres web Posipedia Play nuestra estrategia en vivo el funcionamiento del software alista herramientas que le van a ayudar a las empresas a gestionar sus sistemas de gestión en seguridad en seguridad y salud en el trabajo El congreso me ha parecido muy interesante teniendo en cuenta que Posipedia siempre se ha caracterizado por actualizar a sus empresas afiliadas que el congreso ha tenido todas esas temáticas de actualidad de darnos herramientas para poder llegar a nuestros trabajadores impactando en la parte de prevención de riesgos laborales además de compartir con otras empresas con otros compañeros compartir experiencias Contar con toda la fortaleza académica que tiene la Facultad de Medicina es de vital importancia también para brindarle a quienes asisten a este tipo de eventos toda la seguridad de que lo que están recibiendo acá son temas que han sido de interés actualizados y que cuentan por supuesto con todo un respaldo científico frente a lo que estamos conversando Quiero dar el agradecimiento a Positiva Compañía de Seguros sobre todo al equipo de Positiva Educa a nivel nacional por permitir estos espacios en las sucursales dado que nos unen entre todas las estrategias que se están desarrollando a nivel nacional con todas las empresas afiliadas a lo largo del país Agradecemos a Positiva por confiar en nosotros como Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia para acompañarlos en estos procesos de formación y en beneficio de todas sus empresas afiliadas Es una oportunidad para la región y una oportunidad para los aprendices y para todos los actores que involucran el tema de la prevención y la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo Colombia potencia de la vida de la salud de la salud heriene la igualdad